Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora. Te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Luego del conflicto familiar que tuvo el pasado 1 de abril en Envigado, Freddy Guarín se ha recuperado de la crisis personal que lo agobia y poco a poco su situación se normaliza. Desapareció por un tiempo de la vida pública. Sin embargo, poco a poco empezó a reaparecer. Primero en vacaciones con su amigo de divisiones inferiores de Colombia, el portero Liris Arena. Y ahora con su novia Paulette Pastrana, quien comparte la misma pasión por los caballos. Teniendo en cuenta que ambos en sus redes sociales publican imágenes consintiendo a los animales. Sin embargo, en las últimas horas se ha rumoreado en redes sociales que el futbolista de millonarios tendría un cuarto hijo con su actual pareja, Paulette Pastrana. Por eso, medios como Marca se preguntaron si acaso Guarín tuvo un cuarto hijo y ocultó esa información. Y mencionó que ante el hermetismo sobre dónde se encuentra el jugador luego del incidente que protagonizó con su familia, ahora se especula con esa versión. Otro de los indicios que puede tener Guarín es la oficialización de un supuesto hijo sería el cuarto suyo después de una publicación en las redes sociales que realizara su actual pareja en la que puso un video con un bebé dando a entender que fue madre en el que puede verse la mano de un bebé que sería al parecer la hija de ambos. La publicación generó revuelo entre sus seguidores y dio inicio a las especulaciones. Siempre de tu mano mi guerrera celeste escribió en el Pots Pastrana. Así, Paulette Pastrana fue madre y lo ha guardado muy en secreto pues al parecer así se lo pidió Freddy Guarín, afirmó ese medio. Eso sí, el portal deportivo aclaró que por más que intentó confirmar esta noticia con personas de su entorno familiar no fue posible que hablaran de ese tema. Otra señal sobre esta noticia son las constantes fotos que Pastrana comparte al lado de su hija junto al caballo de Freddy Guarín. La niña nació en septiembre del año pasado y según medios como Futbol Red la hija sería de él. Según el medio, fuentes cercanas a la familia del futbolista confirmaron que son cuatro los hijos de él pero que Freddy le habría pedido el favor a Paulette que no dijera nada al respecto. Ninguno de los dos lo ha confirmado de forma oficial. De igual forma, no se conocen fotos de Guarín con la niña o de los tres juntos pero pareciera ser que el amor de su novia y su nueva hija sería lo que más le ayuda al que fuera ídolo en Europa para superar lo sucedido en el pasado y afrontar una nueva vida fuera de las canchas pues su regreso a la actividad se ve cada vez más lejos. La pequeña se sumaría a la familia del deportista quien es padre de tres hijos Dana y Daniel, sus dos hijos mayores fruto del matrimonio con Andreina Fiallo y Jacobo, nacido de su relación con Sara Uribe. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.